terminamos el bacalao con la piel hacia arriba un chorrito de aceite y 3 minutos en el microondas dejamos que se enfríe cuando se haya temperado lo desmigamos sacando las lascas y quitamos las espinas y la piel guardamos el jugo que ha soltado para mezclar todos los ingredientes los garbanzos cocidos, el pimiento, la cebolleta, el huevo cocido el bacalao solo nos queda alinear sal, vinagre, aceite de oliva y el jugo de cocer el bacalao coreamos el pimentón dulce en crudo y mezclamos ya tenemos esta ensalada de garbanzos y bacalao fijaros que buena pinta